La gente mata a la gente en nombre de la humanidad, de la libertad, de la patria y de Dios. En la España de los ganadores, quedan vivos los rescoldos de la venganza. Es un pleno por aquí. Rojos. ¿O te crees que acabamos con todos en el 39? Tu nombre envenena mis sueños. Sábado 30 a las 10, en 8.1.